Si te dicen que te he cambiado por otros amores Y tú que son pasatiempos que yo tengo por momentos y que así somos hombres Pero tú me dices mil cosas que yo no comprendo No puedo hacer una jugada, hasta me cuentan los años y dices que no soy serio Tú eres quien llena mi mundo y yo el tuyo No me ceres más Ahora si yo a alguien le gusto, tú por gusto vas a terminar ¿Acaso yo ando buscando quien ando ver un día a tu lugar? ¿O acaso yo te he cambiado? Eres tú quien se quiere cambiar Nadie como tú, la marejana, déjate de tantos celos Ámame otra vez, bésame otra vez, que a ti me acabo y te quiero Para la nueva dinastía, Rafael Enrique Orozco y Rafael de Zucano Juan Hernández Sierra, Juanchón, por los buenos tiempos Tú me dices que no te he dado el valor que mereces Que mucho me has aguantado Que tanto me has soportado, si apenas van dos veces No le pares por la gente, si yo sé lo que hago De ti es que vivo pendiente Así es que si estás rebelde, mejor nos contentamos Tú eres quien llena mi mundo y yo el tuyo No me intereses más Ahora si yo a alguien le gusto Tú por gusto vas a terminar ¿Acaso yo ando buscando quien ocupe un día a tu lugar? ¿Acaso yo te he cambiado? Eres tú quien se quiere cambiar Nadie como tú, amaré jamás Déjate de tanto celos Ámame otra vez, bésame otra vez Si al fin y al cabo te quiero Nadie como tú, amaré jamás Déjate de tanto celos Bésame otra vez, ámame otra vez Si al fin y al cabo te quiero Nadie como tú, amaré jamás Déjate de tanto celos Ámame otra vez, bésame otra vez Si al fin y al cabo te quiero Si al fin y al cabo te quiero